El monasterio del Montserrat, santuario de la máxima devoción de Cataluña, llega a su excelencia el jefe del estado acompañado por su esposa doña Carmen Polo de Franco. Con el abad mitrado doctor Escarre, sus excelencias hacen su entrada bajo palio en el templo donde escucharon la salve monserratina. Seguidamente, tras examinar las reformas efectuadas en el presbiterio y en el altar mayor, el jefe del estado y su esposa oraron brevemente ante la moreneta y besaron piadosamente los pies de la virgen, dando así por terminada su visita al monasterio. Gracias por ver el video.